Hola amigos photoshopperos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida, mi nombre es Nicolás y en este video vamos a ver cómo recortar usando la herramienta Lazo así que si están listos, empezamos bien, vamos a estar trabajando con esta imagen en realidad la imagen original es esta, una pera y esta que está acá en realidad es un fotomontaje una pera estilo chicle pero, como siempre, todo comienza desde el inicio así que vamos a estar comenzando con esto trabajando con la herramienta de recorte Lazo como les decía al principio les recuerdo que se suscriban al canal para poder descubrir más contenido y en las tarjetas les voy a dejar unos enlaces hacia otros videos de cómo recortar de una forma más precisa con otras herramientas así que también pueden buscar en la descripción del video esta imagen para poder seguir los pasos muy bien, acá como se puede ver la imagen fue trabajada con varias capas, varios estilos de capas y cosas pero todo comienza desde el recorte que pueden ser de varias formas por ejemplo, con la herramienta pluma con la herramienta máscara rápida con la herramienta máscara y pincel entre otras en este caso, esta es la original y vamos a estar trabajando con las herramientas de Lazo las herramientas de Lazo en realidad son herramientas de recorte que se basan en selecciones como se puede ver ahí hice una selección que es similar a este otro tipo de selecciones como marco rectangular o el elíptico y estas selecciones se pueden utilizar tanto para hacer máscaras para pintar o para cortar, pegar, lo que nosotros queramos lo que tenemos que entender de la selección es que se trazan en este caso como con el Lazo, de principio a fin y si cambiamos a lo que es Máscara Rápida pueden ver un video relacionado sobre este tema podemos ver que una zona va a ser la zona de acción y otra zona va a ser la zona que va a estar protegida además vamos a encontrar herramientas adicionales junto con lo que son los lazos o las herramientas de selección que pueden estar en esta zona de acá en esta barra de acá o también en la sección de selección como es esto o sea, no por nada Photoshop tiene acá una opción de selección con varias, varias opciones que son adicionales a esta herramienta pero en este caso vamos a empezar por esta la herramienta Lazo la herramienta Lazo funciona como si fuera digamos una mano alzada es decir, yo hago clic, mantengo el mouse el botón voy haciendo la selección y cuando suelto, esté donde esté se une con el principio del trazado y de esta forma ahí está el otro trazo de vuelta de esta forma se genera la selección bien, en este caso tenemos el objeto del fondo como digamos todo junto, no está separado y la idea sería como separarlo si tuviéramos que hacerlo con esta herramienta de mano alzada deberíamos tener un pulso realmente muy perfecto para poder hacerlo cosa que se complicaría bastante yo creo, o por lo menos en mi experiencia que esta herramienta es muy útil para trazar selecciones puntuales y poder pintar por ejemplo les voy a dar un ejemplo con esta imagen digamos que yo quisiera trabajar con el sector de acá abajo y digo bueno, vamos a ver en este caso esta capa contiene esta forma solamente entonces lo que podría hacer es seleccionar una zona trabajar con los solamente donde existen píxeles es decir, bloquear la parte de píxeles y con la herramienta de pincel podría pintar con negro en este caso solo en esta zona entonces rápidamente tracé con la herramienta mano alzada una zona y estoy trabajando en ese pedazo en este lado no puedo en este lado sí puedo me estoy ayudando con la opción esta de bloquear los píxeles transparentes bien, pero es una opción porque también se puede usar para no sé, pintar dibujos se selecciona alguna parte y solamente eso es donde se pinta bien sigamos con nuestra imagen principal acá otra opción sería la del lazo poligonal que esta sí me parece bastante útil la he usado para hacer algunos recortes complejos y otros que no y en este caso si bien podríamos hacer o trazar toda una selección a lo largo de la pera como estoy haciendo ahora de hecho me convendría hacer un poco de zoom para que sea más preciso ahí bueno, ahí se me fue igualmente no importa vamos a dejarlo es similar a lo que es la pluma cada clic que yo hago es como un punto de ancla como si fuera la herramienta pluma que les dejo también un vínculo hacia la herramienta pluma como usarla correctamente y acá lo que voy a estar usando es justamente un recorte vamos a dejarlo por ahí pero tiene que estar bien pegado en este caso hacia los bordes como yo estoy usando la barra espaciadora para moverme se puede ver que en algunas en algunas zonas se me va como se ve ahí arriba vamos a dejarlo por acá con un doble clic se cierra y ahí se puede ver de que esas zonas quedaron como mal seleccionadas así que lo que podemos hacer es eliminar esta selección mala con las herramientas que están acá arriba estas herramientas lo que le dicen a Photoshop es crear selecciones nuevas es decir que si yo creo una selección nueva ahora desaparece la anterior la que está ahora puedo sumar selección digamos que quiero decir bueno me faltó esta parte sumo selección con esto hasta ahí digamos y si no las otras que están ahí que también lo que permite es borrar la intersección esta última de acá o lo que voy a hacer ahora es eliminar esta parte que me quedó mal y en ese caso podría estar perfeccionando sino también con otras herramientas como máscara rápida también podría ser útil el hecho de ir perfeccionando esta zona bien a partir de esta selección lo que puedo hacer es copiar, pegar, clonar trabajar en otra capa crear sombras por ejemplo solo en esa zona etcétera si esta herramienta va a quedar ahí la vamos a dejar ahí por el momento también podríamos utilizarla para similar como esta otra de acá si volvemos a nuestra imagen anterior podríamos hacer una selección mucho más rápida tal vez ahí bueno estoy borrando selección me quedó acá arriba seleccionada ahí está tengo que poner la primera ahí está para que se elimine la anterior y esta nueva se cree y estaría trabajando en esta zona de acá es precisa para algunas selecciones con bordes bien marcados bien y en este caso vamos a deseleccionar volviendo en nuestra imagen principal y vamos a trabajar con la última con la de la son magnética esta fue durante mucho tiempo mi preferida porque te permite con un solo clic y vas llevando el mouse se va pegando a donde existan píxeles y con un clic puedo generar como una especie de punto de ancla para decirle no te olvides de ese lugar o anclate a ese lugar sí o sí me voy moviendo con la barra espaciadora y en este caso como la imagen tiene un buen contraste del fondo blanco de la imagen se va pegando mucho mejor digo que esta fue mi preferida durante mucho tiempo cuando solamente recortaba con esta herramienta de lazo y principalmente lazo magnético es muy bueno porque se va pegando el problema es cuando no hay mucha diferencia entre el fondo y el objeto en ese caso toca trabajar o mejorar los contrastes primero o ayudarnos haciendo clic 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 como en mi caso ahora lo que tiene bueno esta herramienta es que es bastante precisa ahora cuando ya me meto acá adentro en esta parte por ejemplo le cuesta identificar la diferencia de píxeles pero lo hace bastante bien acá una zona me quedó como por fuera y lo que tiene bueno en este caso las herramientas de lazo es que podemos combinarlas es decir que tracé mi selección principal con el lazo magnético y ahora esta zona que me quedó por fuera podría hacerlo de vuelta con el lazo magnético pero tal vez con el lazo polígono sea mucho más cómodo hacerlo así que elijo esta herramienta de agregar selección agrego esta selección que me faltó encierro y ahí se termina de completar y en este caso podría hacer una máscara vamos a intentarlo porque no ahí está una máscara de esta zona y lo hace bastante preciso ahora repito estas herramientas de selección van a ser usadas o conviene usarlas depende del tipo de objeto o el tipo de objetivo que queramos que queramos lograr porque en este caso volviendo a la imagen anterior podríamos trabajar vamos a posicionarnos acá con una capa nueva vamos a trazar una selección ahí vamos a vamos a decirle que solamente se aplique donde en la imagen de abajo y vamos a pintar acá está con el pincel vamos a pintar un poco ahí vamos a estar dándole alguna sensación como de sombra y en este caso de vuelta o sea estamos trabajando con o el lazo común o el lazo poligonal que muchas veces es como el más preciso con la tecla escape te salís de la selección que estás haciendo si no te gusta ahí voy a hacer una nueva no me gustó digamos que ahí está bien ahí está estaba sumando pasa siempre lo mismo ahí está ahí elimino con una nueva y continúo pintando bien o lo mismo con la magnética pero en este caso como la capa estaría vacía en principio en principio digo le cuesta adaptarse hacia algo si va tomando píxeles va interpretando cosas pero no es lo mismo como hicimos acá para pegarnos en una zona específica así que de esta forma pueden hacer recortes simples o usarla de apoyo para algunas imágenes más complejas como una forma de selección digamos rápida y a su vez les comento de paso está de que las herramientas de selección es decir digamos que tenemos esta herramienta hago una selección de este estilo y esta selección puedo combinarla con herramientas de otro estilo de selección digamos que esta o esta otra que está acá ahí se me borró porque me faltó ahí está ahora sí agregar selección ahí pero yo en vez de tocar acá arriba estas herramientas prefiero con las teclas shift sumo selección y con la tecla alt resto selección entonces evitas tocar acá arriba y bueno lo que te pasa lo que me pasa a mí de que hay veces que decís que esta herramienta está loca y no nada que ver también bueno con las varitas mágicas se podría agregar selección como estoy haciendo ahora ahí se va agregando la selección o la herramienta de selección rápida varita mágica también o como les mostraba la de selección máscara rápida perdón entre otras tantas más así que no solamente es esa sola sino la combinación con el resto y no se olviden de las opciones de selección acá arriba que acá también hay un mundillo por por cubrir de estilo herramientas complementarias como lo son por ejemplo el de transformar la selección una de mis preferidas podemos modificar el tamaño o por qué no la forma porque ya que esto se transforma igual que una transformación común lo es también para una selección y de hecho esta selección podríamos guardarla en la ventana de canales o hasta en la ventana de trazados esto se los dejo también en otros videos que subí se los dejo acá en la referencia de las tarjetas para que puedan también trabajar con estas opciones complementario a lo que es el lazo o herramientas de selección a través de estas herramientas van a poder lograr conseguir resultados muy buenos o recortes simples como puede ser esta herramienta ya que es muy muy versátil así que espero que le saquen jugo le saquen la utilidad y construyan el tipo de imagen que estén buscando hacer espero que les haya servido y nos vemos la próxima para un nuevo video y nos vemos Gracias.